Hoy tenemos el gusto de recibir vía telefónica a la diputada local por el PAN, ella es Wendy González Urrutia, como le estaba comentando, hasta hace un momento recibimos la invitación porque el día de mañana se va a llevar a cabo un recorrido por el sistema Kutzamala con diputados del PAN y autoridades de Conagua para ver precisamente, ser testigos de este recorrido que se va a llevar con diversas autoridades de la Conagua. Así es que agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Oiga, diputada, licenciada, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Rubén? Muy, muy, mucho gusto, muchas gracias. Oiga, diputada, pues el motivo de esta llamada es precisamente para que usted nos comente de qué se va a tratar este recorrido que van a llevar a cabo con autoridades de la Conagua el día de mañana y con los medios de comunicación. Así es, Rubén. Mira, el propósito de hacer este recorrido es precisamente secar qué tipo de mantenimiento se va a hacer al Kutzamala. Y si bien es un tema que le duele mucho a la ciudad porque no es un tema deseable ni esperado, es un tema impostergable para el tema del agua. Entonces vamos a estar ahí porque según información de la Conagua se sustituirán y se harán reforzamiento de tuberías, mantenimiento de motores, cambio de comportas y sistemas de control y modernización electromecánica. Entonces queremos estar ahí para también incluso sociabilizar el tema del agua y generar a partir de este tipo de situaciones que nos duelen a todos una cultura para el cuidado del agua. Entonces específicamente se va a llevar a cabo este recorrido con ese fin de saber exactamente qué es lo que se va a llevar a cabo, ¿no, diputada? Así es, aparte de exhortar al gobierno de la ciudad a través de SACMEX y Conagua para que estas obras se lleven a cabo en los tiempos que ellos han planteado y que si esto no sucede, pues también que nos expliquen las políticas que se tomarán porque puede ser un tema muy sensible si va más allá de estos cuatro días. Yo no me imagino una escuela como pueda sobrevivir sin agua. Entonces es un tema incluso de salud pública que tenemos que estar preparados para saber qué son las medidas que se tomarán en un momento de que esto suceda. Una de las cosas que nos llama la atención y que pues definitivamente nos estamos yendo más los ciudadanos por el lado donde nos quejamos, nos quejamos de que va a haber falta de este vital líquido, sin embargo, sí es necesario desde su punto de vista llevar a cabo ya este anunciado mantenimiento, diputada. Sí, es necesario, impostergable, todo mecanismo, incluso si lo podemos equiparar hasta un auto que tiene ya un determinado tiempo. El Custamara tiene 33 años de antigüedad y lo podemos equiparar a un auto que cualquier ciudadano pueda tener, si no le damos mantenimiento en cualquier momento, en cualquier carretera te puede dejar. Y el tema del agua es un tema tan indispensable que no podemos permitir que suceda y que esto colapse y que no sea una semana, sino que estemos hablando de más semanas, de tres o cuatro semanas. Esto afectaría evidentemente al desarrollo de la vida cotidiana del ciudadano, pero también afectaría al tema de la industria, de la agricultura, de la economía. Sin agua no se mueve nada realmente. ¿No cada año llevan a cabo una serie de mantenimiento para este sistema? ¿Cuál va a ser la diferencia esta vez? Sí, por información de Conagua, es un sistema de mantenimiento permanente, sin embargo, en esta ocasión ellos saluden a mantener estos cuatro puntos que te comentaba al principio, por eso se van a ver afectados estos cuatro días de suministro de agua. Correcto. Ahora nos gustaría que si tienen algunos datos acerca de cómo va a estar el suministro de agua el próximo fin de semana, si es tan amable de comentarnos. Sí, claro que sí. La información que recibimos es que el 28 de febrero, que sería a partir de mañana, estaría al 40% la disminución, 29 y 30 de enero, el 100% en el abasto del agua, el 14, 13 delegaciones, perdón, y el 31 de enero al 40%. Se va a ver afectada una población de aproximadamente 5 millones de habitantes en estas 13 delegaciones, pues no es un tema menor, es un tema en el que tenemos que estar al pendiente, que se esté abasteciendo en estas zonas con pipas que son gratuitas y pues hacerle un llamado a la ciudadanía que si una situación que se pueda presentar de que se quieran estar cobrando pipas o haya algún abuso que se denuncie. Correcto, pues hay que estar muy al pendiente, esto creo que es muy importante. Nos están llegando algunas preguntas a través de las redes sociales, del punto crítico, diputada, donde, bueno, preguntan algunas personas a qué punto van exactamente el día de mañana con los medios de comunicación y dónde se van a llevar a cabo las obras. Mira, si me das oportunidad, en el lapso de una hora vamos a tener un recorrido muy claramente planteado por qué puntos vamos a estar, vamos a salir de la Ciudad de México a la una de la tarde, para estar ahí en el punto a las tres, vamos a recorrer una planta potabilizadora, tendría ya el itinerario mucho más detallado en una hora, un par de horas, yo les haría llegar con mucho gusto para que ojalá nos puedan acompañar. Yo creo que si también se supervisan estas obras y también el ciudadano está consciente de lo que se está haciendo, yo creo que se puede ver una coadyuvancia en el trabajo que se está haciendo y sobre todo que empecemos a tomar conciencia del problema que es el tema del agua. Que tengamos una conciencia de cultura, del cuidado, de buscar alternativas como la cosecha de agua, reciclar el agua que utilizamos y saber que es un derecho humano que tiene que ser garantizado, pero que también los ciudadanos tenemos que aprender a cuidarlo. Correcto. Usted como integrante de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Lepampo, obviamente, usted que está como viendo este aspecto del agua, pues ¿cuál es su punto de vista? Ya siempre ha habido muchos problemas, obviamente, aquí en la ciudad, sobre todo en la zona de Iztapalapa, donde este recorte va a afectar, pues prácticamente a ocho de cada diez capitalinos en esa zona. Sí, tengo la fortuna de ser la presidenta de la Comisión Integral de la Gestión del Agua en la Asamblea Legislativa y estaremos muy pendientes. De hecho, hemos ya subido puntos de acuerdo a la tribuna de la Asamblea Legislativa para exhortar a SACMEX con agua en varios temas relativos al agua. Uno de ellos es la preservación y la protección de las zonas de reserva ecológica, que precisamente por eso estamos abusando de los matos acuíferos y se están contaminando. Hemos subido ese tipo de acuerdos en donde exhortamos a PAOT, a Medio Ambiente, a las delegaciones, a SACMEX, a Conagua, a que se respete, porque esta ciudad ha crecido de una manera muy desordenada y ese es el verdadero problema. Además, se le planteamos que el gobierno de la ciudad debe de tener un mecanismo de poder solucionar el tema. El 40% de esta agua que se trae del Lerma Cochamala se pierde el 40% en fugas. Se tiene detectado, pero realmente todavía no hay un proyecto de cómo se va a atender esas fugas, porque es muy caro traer el agua desde allá. Se tiene que bombear a más de, en los lugares más altos, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y eso implica energía, dinero, y que se pierda el 40% en las fugas en la red hidráulica, que es precisamente, se están tronando porque la ciudad se está hundiendo, 40 centímetros diferenciales al año tiene la Ciudad de México en hundimientos. Entonces, precisamente por este crecimiento desordenado que hemos tenido en toda la ciudad, desafortunadamente, muchas veces provocado por los propios gobiernos, por temas electorales. Correcto, diputada. Nos llega por aquí otra pregunta, que por qué tan tarde van a hacer este recorrido, pregunta Omar. Porque el día de mañana, a las 3 de la madrugada, van a cerrar las llaves, y tiene que tener un cauce de 12 horas para que las tuberías se desfoguen de todo el agua que recorre la red del Cuchamala, que son más de 1.110 kilómetros de tuberías. Entonces, para que se desahogue, son un lapso aproximadamente de 12 horas. Estamos hablando que si el corte es a las 3 de la mañana del día de mañana, a las 3 de la tarde se está desahogando toda la red, por lo tanto, empezarán los trabajos a esa hora. Nosotros, para esa hora, estaremos llegando a ya las instalaciones del Cuchamala. Muy bien. Pues, de verdad que agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada el día de hoy. Usted, como presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Wendy González Urrutia, diputada local por el PAN. ¿Algo más que quiera agregar en esta entrevista que nos concedió aquí el punto crítico? No, pues, te agradezco mucho, Rubén. Yo estoy a sus órdenes, estamos realmente preocupados, entendemos y nos solidarizamos porque todos somos ciudadanos y vecinos de la Ciudad de México. Nos duele que esto suceda, nos impacta, pero parte de esta responsabilidad es también saber qué está haciendo la autoridad y que también la ciudadanía sepa y que si bien es algo que no es deseado y que no es algo que nos guste ni no es necesario, es impostergable. Y precisamente para esto vamos allá, para estar viendo que efectivamente los trabajos se estén realizando y que pues valga la pena este corte tan fuerte que vamos a tener en la Ciudad de México. Correcto. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes, los micrófonos del punto crítico siempre a sus órdenes. Diputada, que tenga muy buena tarde. Igualmente, Rubén, muy amable. Gracias, saludos a tu auditorio.